muy buenas familias en el vídeo de hoy os quería comentar más que comentar aconsejar aquello que estáis empezando que os puede mucho la intranquilidad que siempre que os nace un pollito así de primera vez estáis constantemente mirando e incluso alguno mete la pata de meterle la ceba la jeringuilla rápido y no yo no lo haría y os digo también el por qué no ya he hablado en otro vídeo sobre las cebas y cebar o no cebar ya sabéis que yo no cego en este no voy a hablar de cebar o no cebar pero si os voy a dar una razón porque no se va por lo menos durante el primer y segundo día sobre todo el primer día si tenéis que ayudarlo más adelante porque son muchos pollos y la pájara y el pájaro no es una buena pareja y no se va bien pues entonces tendréis que ayudarlo no siempre os digo que hay casos excepcionales no yo no sé nunca si no me sirve para criar no lo ha hecho más y punto esa pareja entonces por qué no no cebar en el primer día muy 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 importante que sepas todo aquello que estáis empezando los que lleváis años criando ya lo sabéis el primer día es fundamental y primordial que la hembra cede a sus pollos porque es fundamental y primordial porque la hembra produce con la fiebre que tienen de la incubación de los huevos y una serie de procesos que se realizan en el interior de las pájaras produce una especie de leche materna no no es la leche que dan los mamíferos no pero si es un líquido amarillento que producen las hembras y en ese líquido amarillento que dan durante la primera ceba la primera segunda tercera ceba más o menos esa leche amarillenta es como si fuera una vacuna para ellos ese sí es el mejor preventivo para nuestros pájaros ese sí para mí el verdadero medicamento para nuestros pollos porque ahí en esa vacuna como yo le damos ahí lleva todas todas las propiedades que la madre tiene todas las defensas que la madre tiene toda la inmunidad que la madre tiene y ha querido a lo largo del tiempo pasa directamente al pollo como pasa a través de esa leche en los mamíferos la primera leche que dan primer segundo y tercer día por ejemplo las cabras se llama calostro no tiene unas propiedades mucho más beneficiosas que el resto de leche de durante todo el periodo que maman es activo no pues los canarios pasa exactamente lo mismo pero estoy hablando por favor vale pasa de mí sí hombre bueno nada eso que os decía que esta primera leche que le da las canarias a nuestros pollos es fundamental es como yo le diría la vacuna de nuestros pollos porque ahí va toda la inmunidad que la madre tiene y pasa al pollo si corriendo con por nuestra intranquilidad le metemos una ceba estos pollitos y estos pollitos están altos y no le levantan la cabeza a sus padres o si lo hacemos se van a perder esta primera leche materna como yo le digo se la van a perder y se van a perder esa vacuna tan fundamental para nuestros pollos o que hay gente que cría su pollo llevándolo desde el primer día y no pasa nada está claro que no pasa nada hoy muy buenas papillas están muy bien preparadas pero como la leche materna como para nosotros igual para nuestro pueblo como la ceba de su madre no hay nada porque ahí va su vacuna de inmunidad para nuestros pollos vale así que yo aconsejo que por favor aquellos que os puede la impaciencia tenía un poquito de paciencia tranquilidad y espera que la madre les de esa ese líquido amarillento que es tan fundamental para nuestros pollos porque ahí va su vacuna y su protección contra muchas enfermedades está claro que esposos que en forma que enferman igualmente por mí aunque les haya dado está este líquido amarillento su madre no pero ya enferma por otro tipo de causa como nos puede pasar a nosotros no incluso estando vacunado y incluso estando sano enfermamos porque tenemos que enfermar no pero si le quitamos esa primera ceba de la canaria tenemos más riesgo de que enfermen más fácilmente así que vamos a intentar dejarlo tranquilo que yo una vez que nacen pueden llevar a vivir hasta 24 horas sin ser cebados y estoy seguro que si esos pollos están sanos van a pedir de comer su madre y su madre les va a dar este líquido amarillento que es tan fundamental para el desarrollo de nuestros pichones porque ya os digo que ahí va parte de la inmunidad de su madre que pasa a su pollo así que nada familia espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en siguientes vídeos